El libro de Romanos, capítulo 14, versos 7 al 12, el Eterno me hablaba esta semana acerca de muchas de las cosas que como ministros y como cada uno de nosotros estamos lidiendo. Y yo le preguntaba al Eterno, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el recipe? ¿Cómo esto se puede arreglar para poder llegar a esos corazones? Porque esa es nuestra misión. Nunca podemos parar de evangelizar, de llevar el convenio a las calles, a los diferentes lugares. Eso es algo que necesitamos hacer y eso nunca lo vamos a parar de hacer porque el mismo Yeshua, nuestro Mashiach, nos dice, vayan, vayan, enseñen el convenio, el evangelio completo. Y yo le preguntaba al Eterno, Rey, ¿cómo se puede verdaderamente hablar? Yo entiendo la justicia y la bondad, entiendo el convenio, entiendo el ejemplo como lo hemos hablado tantas veces aquí. Y esto fue para mí tan impactante, aunque lo he escuchado muchas veces. Y esto soluciona, amados, esta receta que les voy a dar, es del Eterno, no es mía, es lo que soluciona todos los problemas del mundo. Y yo sé que les estoy haciendo mucha anticipación, pero para que podamos llegar a la receta. En el sentido de que no debería ser para una persona evangélica, no debería ser para esa persona difícil, escuche bien, no debería ser difícil para una persona conocer más de la verdad que ellos dicen defender. Si me hago entender, o sea, si para ellos Jesús es el Mesías, como lo dicen, y todas las diferentes cosas, este mensaje del evangelio completo no debería ser difícil para ellos, porque recuerden que Yeshua mismo, después de que resucita, se le presenta a los discípulos y les dice, oye, les dice, aquí estoy. Y dice la palabra del Eterno que les revela todo el completo de las escrituras, de Bereshí, de Shemot, la Torá, los Salmos, todo se lo da a ellos. Y entonces ellos despiertan a la realidad de lo que verdaderamente está sucediendo en este momento. Y lo que estoy diciendo, y voy a dar la cita, es la persona humana, nosotros, todos nosotros, y tenemos que orar mucho por esto, de que no lleguemos al punto a la cual muchos de nosotros llegamos, despertamos de tal, y es el cerrarnos a no ver más allá del conocimiento que tenemos en este momento. Todos nosotros llegamos a ese punto, y no podemos llegar a ese punto adentro de las raíces hebreas tampoco, en el sentido de que ya, conocemos todo y no tenemos que aprender nada más, porque eso fue lo que lleva a los errores del pueblo a no conocer la verdad. Y mira lo que dice Romanos capítulo 14, versos 7 al 12. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos es para el Adón, vivimos y si morimos es para el Adón que morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Yeshua para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Adón así de los muertos como los de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, que menospreces a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Porque escrito está, vivo yo, dice el Adón, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará a Adonai. De manera que cada uno de nosotros dará a Adonai cuenta de sí. Ahora, uf, justo después de leerla esta última vez, muchas más cosas salen después de la conversación que hemos tenido en esta noche. Pero el punto principal es de que el hombre se le olvida que él no existe por sí mismo. O sea, la ignorancia del hombre es que el hombre dice, sí, yo vivo por mí mismo y me defiendo a mí mismo y busco los intereses de mí. Pero el momento que el hombre y la mujer decidan no vivir por sí, lo hemos hablado acerca de la muerte, acerca del descanso en este programa, tantos programas. Pero el día que el hombre y la mujer dicen, todo lo que yo hago, lo hago para mi rey, toda su vida debería tener un cambio radical 100%, al sentido de que, si estoy debajo del convenio, ya no vivo yo, dice el apóstol Shaul, sino que Yeshua vive en mí. Lo que él está diciendo, en otras palabras, y que lo podemos entender en esta noche, es, todo lo que el convenio me diga que yo tengo que hacer, lo tengo que vivir verdaderamente, porque ya no vivo yo, sino Yeshua. O sea, todo lo que es completo en él, en el reino, lo tengo que vivir de una manera correcta. Y esta semana yo reflexionaba en esto, yo decía, wow, el problema del hombre, que por supuesto es el pecado, pero el punto número dos es el orgullo, el que yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, y yo celebro las fiestas que yo quiero, porque yo vivo por mí mismo. Y ese es el problema más grande que tiene todo hombre y mujer, y que nosotros tenemos que aprender de tal, para no llegar a las raíces hebreas, al punto principal, igual, donde decimos, nosotros ya tenemos toda la verdad. Piénselo muy bien, reflexiónelo, dígame si estoy mal, acepto críticas, lo entiendo, pero esta semana yo decía, wow, para poder llegar a ese corazón, primero que todo, no lo vamos a poder hacer nosotros, sino que solo Yeshua va a poder despertar en ese corazón, pero el problema que esa persona está viviendo es que vive por sí misma y no ha decidido entender el reino completo, como lo dice Apóstol Chául, y cuando se lo dice a los sirvientes de Roma, a los esclavos de Roma, que están creyendo en el convenio, les dicen, ya no viven ustedes por sí mismos, más bien, regresen con el convenio y sírpanle a su servidor, a su maestro, a su máster, de la mejor manera posible, porque ya no viven ustedes por sí solos, ustedes no están buscando su mejor bienestar, sino están buscando el bienestar de Yeshua, aún en Roma, aún en Jerusalén, aún en Grecia, porque ahora Yeshua vive dentro de ustedes. Yo dije, wow, eso es algo que tengo que hablarle a todos nuestros amigos de Noches de Hat.